Música Buenas noches Está conmigo el ministro de la Suprema Corte de Justicia Javier Lainez Potisec Muchas gracias Carlos, ¿cómo está usted? Muchas gracias ministro por estar aquí en el asalto a la razón El presidente López Obrador Para justificar la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación Dijo jueves o viernes textualmente Que el ajuste es arriba Es que los ministros, magistrados, jueces Ganan mucho y viven colmados de atenciones, de privilegios Y es insultante lo que están ganando los ministros Alrededor de 700 mil pesos mensuales Dice el presidente de la república Y enfatiza 700 mil pesos mensuales Y su desempeño Es muy precario Hay mucha ineficiencia Y sobre todo No imparten justicia En beneficio del pueblo Don Javier ¿Qué dice usted a estas afirmaciones? Yo le diría dos cosas Bueno, la primera Que debe de quedarnos claros De esos fideicomisos No va un solo peso Para cubrir Ni salarios Ni prestaciones De las ministras y de los ministros Ni un solo peso No se cubre nada Para nosotros Como insisto Ministras y ministros Con ninguno de esos fideicomisos Está prohibido Ni uno tiene ese objetivo Y por lo tanto Creo que esto sí es muy importante precisarlos Entonces Su extinción No es que vaya a beneficiar a los de abajo O que haga un reajuste En el gasto En ese sentido Yo creo que es importante precisarlo Y en segundo Yo le diría Bueno Todo mundo tiene que hacer una evaluación De lo que hace la Suprema Corte de Justicia Y si Este tribunal ha estado Al nivel De las expectativas Que se crearon Cuando En la reforma de 1994 Se crea como tribunal constitucional Y tiene dos metas fundamentales Mantener El sistema de pesos Y contrapesos Y ser garante De En última instancia No somos los únicos Los jueces Los magistrados Y los casos en que llega la Suprema Corte De garantizar Y sobre todo De ampliar Los derechos humanos Previstos en la Constitución Y yo aquí Modestamente te digo Porque yo tengo siete años Y medio de ministro Sí Yo creo que la evaluación Tiene que ser íntegra De lo que ha sido la Corte En los últimos 30 años No 25 Cuando se le dio este mandato Es ver Si ha cumplido Con ambos objetivos ¿Sí? Recuerda que La Corte Por ejemplo En el sistema de pesos Y contrapesos Cuando Puede Excluir del orden jurídico Una ley Que es inconstitucional Pero también Cuando un municipio Desde un municipio Entra En litigio Con el Estado O el Estado Con la Federación O Un órgano Constitucional Autónomo Con El Ejecutivo O el Legislativo De todos hay ejemplos De todos hay casos ¿Sí? Y Esta tarea Que tuvo la Suprema Corte Si la ha desarrollado O no la ha desarrollado Conforme a la Constitución Yo creo que sí Estos mecanismos Hay que recordarlo Se crearon Precisamente Para Para afrontar Con Éxito Esa transición A la democracia Cuando salimos De un régimen De partido único Donde las cosas Se resolvían Solo por la vía política Con el enorme Poder del presidente De la república En la época Cuando Eso ya no se iba a dar más Cuando no se dio más Desde que Empieza el Ejecutivo Perdiendo una cámara Después hay alternancia En el poder Lógicamente Correspondió A la Suprema Corte Asumir Ese rol Que le estableció La Constitución Precisamente Previendo Como estos conflictos Era mucho mejor Que se resolvieran De manera Ordenada Ante un tribunal Constitucional Porque además Ya no se iban A poder resolver Ya no íbamos A tener Ese Presidente Con facultades Metaconstitucionales Para resolver Todo ¿No? Entonces yo creo Que la evaluación Es positiva En ese punto Ahorita nos preguntamos Qué hubiera pasado Si no existiera La acción De inconstitucionalidad Y si no existieran Estas controversias Constitucionales Para resolver eso Bueno Un caso Relativamente Reciente Fue Resolver La Suprema Corte La inconstitucionalidad De la Asignación De la Guardia Nacional Al Ejército Y yo que no soy Abogado Sé que la Constitución Dice Que debe estar Bajo un mando Civil Y entiendo Que la Corte Lo que dijo No pues aquí dice Que debe ser Civil Y sin embargo La Corte Le ha dado Un plazo Entiendo que Hasta enero Próximo Al Poder Ejecutivo Para que Reincorpore La Guardia Nacional A la Secretaría Civil De Seguridad Pública Es así Es correcto Tienes toda la razón Te voy a decir Literalmente Dice Adscrita A la Secretaría De Seguridad Pública O sea No hay Interpretación Alguna La Constitución Dijo Literalmente Hay veces Que tienen Que interpretar La Constitución Pero en este Caso Dice Literalmente Adscrita Exactamente Incluso yo te diría Una adscripción De un órgano A una secretaría A una institución Generalmente No está en la Constitución Aquí El constituyente Fue muy cuidadoso Pero además El constituyente Con la mayoría Digamos De las bancadas Afines Al partido Del presidente No Sí Pero hay que recordar Que reforma Constitucional Sí requieren Los votos De una parte De la oposición Es decir Fue todo El constituyente Todo el constituyente Pero la iniciativa Fue del propio presidente Es correcto En que quedara De esa manera Pero ha habido Algunas otras Resoluciones Del Poder Judicial Federal Que tiene que ver Supongo Con los derechos Humanos Y por tanto En beneficio Se diría De la población O del pueblo Como por ejemplo Lo que tiene que ver Con la suspensión Del embarazo Que es un Derecho universal Para las mujeres ¿No? Así es Con la posibilidad De la vacunación Para menores Cuando ya estaba Autorizada a nivel Internacional E internamente No se permitía ¿Sí? Con muchos Otros derechos Por ejemplo En materia Ecológica ¿Sí? Como aplique El principio De precaución Por ejemplo Que estén tratados Para que no Se dañe El medio ambiente En fin Hay todo un cúmulo De sentencias Insisto Y no hay Si no solo La Suprema Corte Jueces Y magistrados Día con día Que detienen Una expropiación Que fue ilegal Sí que no es Acorde Con la ley Es que Hasta donde Entiendo Pero Usted me Corregirá Ministro Javier Lainez Pues en general Se diría Que el poder Ejecutivo Legislativo Y el judicial Si están Para servir Digamos A la sociedad O al pueblo Pero la función Específica Del poder Judicial Federal Es Que se respete La constitucionalidad Y la legalidad De cualquier resolución O cualquier Disposición De cualquier Instancia Es más Pública O privada Es Correcto Diste Sí Totalmente En el clavo Porque no solo Es autoridad Frente a gobernados Sino particular Frente a particular No Un litigio Mercantil Cuantioso Si un litigio Civil El derecho De familia Violencia Intrafamiliar Si violencia Contra la mujer O sea Todo eso Que Día con día Ve El poder Judicial De la federación Pero Sí Sí No Lo Lo Escucho Pero También Me Llama La atención Que Insista El Presidente En que Ustedes Ganan 700 mil Pesos O más Al mes ¿Eso es cierto O no? No, yo creo que eso no es exacto Don Carlos Porque No es exacto Pero No, 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 no No es exacto No es correcto No ganamos 700 mil pesos Pero ¿Qué tal si son 690 mil? No, 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 no Yo A pregunta expresa Yo El otro día dije Yo gano 160 mil pesos Digamos en nómina Pero Más Prestaciones Estas prestaciones Si se tienen que sumar Pues de ahí Lo subjetivo De calcular Entre la percepción Económica Directa Y las prestaciones A cuánto asciende El ingreso De un ministro Porque Entre las patrañas Que se manejan Es que tienen 6 celulares El ministro tiene Solo un número celular Y Cómo calcular Depreciación Del vehículo Gastos de gasolina Y no sé Cuánto El pago Que se le hace Al conductor O al chofer Me imagino Que no hay manera Precisa De fijar Y menos afirmar Que los ministros Ganen una Determinada cantidad Lo que sí te puedo decir Es que está No hay manera Que tú llegues A esta cifra No hay manera Ni a 500 Ni a 400 No hay manera Es mentira Bueno El caso es que Lo que tiene que ver Con los Supuestos privilegios De los ministros Y magistrados Y jueces Sobre todo De los ministros No tiene nada que ver Con este Problema De los Fideicomisos El tiempo De esta emisión Se agota Ministro Yo le pido Que Aguarde aquí Para que continuemos La conversación Para mañana martes Muy bien Con todo gusto Javier Lainez Muchas gracias A ustedes Y hasta mañana De la semana